Hola que tal Youtube, yo soy elTrobotoro y bienvenidos a este mini video nada mas de... para pedir su opinión bien, este es un propio tipo de lo que vamos a hacer en la puerta de nuestra sala de tanques pero bueno, si se fijan tengo tres maneras de abrir esto, ok? la primera es con... bueno, antes que... antes de que demostrárselas, me van a preguntar para que me enseñas eso, bueno es que quiero que ustedes decidan como les gustaría que hiciéramos el de la serie, pues osea, podemos hacer cualquiera de esas tres, pero me voy a dejar a su opinión a ver cual les gusta mas y pues voy a hacer el que se quede este en la serie, ok? y ahí esta si se fijan no son cosas muy difíciles en teoría perfecto hay botón, me falta el botón, bien la primera que pueden ver es este... pues con botones, ya vieron los botones estos vamos a usarlo con ALT, creo que los puso al revés este... lo vamos a hacer la puerta de la serie con red power, estos son motores de frame y puertas, algunos circuitos lógicos, ok? es un timer, bueno, es un timer, un counter y un latch esta muy complejo, osea, nada mas quiero que vean cual es el nivel de complejidad ok, no, si estan viendo todos los esquilos de email este, y bueno, pues esto es básicamente lo que va a hacer ok, ahí esta, es la primera forma, la segunda forma es con un ojito de mis periferals de... de computer card ok que vendría siendo... bueno aquí ya esta abierto, pero debería estar cerrado si te fijas, dice abriendo puertas, las puertas cerrarán en X segundos y se empiezan a cerrar las puertas la ventaja que tiene esto es de que nada mas eh... los nombres que tu le programes van a poder abrir el... el sistema, ok? eh... y bueno, obviamente vas a necesitar dos player detector uno para... para adentro y uno para afuera aunque el de afuera pues lo puedes abornar bien y el de adentro pues ya seria de... pues tiene que lo acomodes shit, se me cerra la puerta y puedes ponerlo en automático o puedes dejarlo... que pues se quede... abierto, por cierto tiempo y ya después cuando salgas con este mismo volver a cerrar, ok? osea no es necesario que tengas los dos, puedes tener uno solo y con el mismo abrir y cerrar ok? pero bueno ya se fijaron que con los dos funciona el objeto no... no es muy difícil de manejar, simplemente se craftea, se coloca y se programa no tenemos que hacer un código especial, ok? y bueno ahí esta osea ya lo puedo quitar ahorita lo puedo poner aquí arriba y igual va a funcionar vamos a ver... vamos a ver... y ya esta y bueno pues la otra ventaja es la que puedes ver incluso puedes tener un registro de quien accede y quien no accede a... a tu... a tu puerta, ok? y bueno y el ultimo método pues es casi igual pero... creo que tengo un logo 3, si... utilizamos un pequeño disquete un disquete, bueno tu colocas aquí lo que es una disquetera mmm... déjenme... voy a colocar esto porque es un programa diferente obviamente son programas diferentes ah y si fijan también esta controlada por un poquito de red power ok... ok... mmm... a ver si no me equivoque de programa... bueno... el punto es de que tu tienes que... ahhh... ok... creo que me va a tirar error... mmm... mmm... ok... creo que este si es el mismo... jaja... nada es que me equivoque... bueno... vamos a intentar nuevamente con el del disco... ya tengo la armadura de quantum... el punto es que te insertas el disco... ehh... te detecta la contraseña que trae el disco... porque va a traer una contraseña... y automáticamente... si se le digamos una contraseña porque... no se se hace automáticamente... bueno... se puede programar porque se hace automáticamente o... o bueno... ahí es decisión de ustedes... no creo que... hay que cerrarlo manual... bueno... como les digo... se puede programar... todo... todo está en... aunque me digan cual les gustaría... este... más que les mostrara... y pues ya... dependiendo de lo que ustedes me digan... pues lo hacemos... ok... ehh... esta encuesta... esta mi encuesta no va a durar mucho tiempo... ehh... porque probablemente este... este video lo grabe... entre hoy y mañana... ok... bueno... ya terminó... vamos a... para que vean la contraseña del disco... ehh... ok... edit... disco... tank... boom... sec... ahí está... nada más la... la contraseña de probar es esto... acceso garantizado... y mi nombre... ok... ehh... esto para que la pantalla muestre... el nombre de quien está abriendo la puerta... más que nada... ok... y pues obviamente en la computadora... pues... bota solito... el disco... ahí está... les pone que ahí... bueno... no me lo marqué... pero bueno... este... entonces... bueno pues... lo dejo a seleccionar... ahí me dicen cual... les gusta más... son tres métodos... dos con computer craft... y un poquito de red power... y el otro es con puro red power... ok... ehh...